¡Vamos! 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 No sé en tu boca Yo te espero Sin mi boca Si eres Venimosas Ya no hay duda Me provocas Un momento de amor Yo te amo Yo te amo Yo te amo De noche En tu boca Me desespero Si me escuchas Hey Me desespero Me desespero Si me escuchas Nunca, nunca, nunca Yo te amo Mi amor Me desespero Por todo mi amor Me desespero Me desespero Por todo mi amor ¡Voy por el amor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta es tu benché! ¡No, no, no! ¡Ven y! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!